Cuento chino Distintas voces como Avelino Guillén y Freddy Otárola se mostraron en contra del nuevo argumento que plantea la defensa de Alberto Fujimori para obtener el indulto. Tras confirmarse que no padece de cáncer terminal, ahora sus médicos sostienen que sufre de una severa depresión con tendencia a suicidio. Situación simbólica El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, descartó declarar en emergencia la seguridad ciudadana por considerarlo una situación simbólica, que no se traduciría en mucho en la práctica. Fin inmediato El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU envió una carta al gobierno exigiendo el cese inmediato de la expansión del proyecto de gas camisea en la Reserva Nahuatlán. Furia altiplánica El anuncio del presidente Evo Morales de que condecorará a Lionel Messi ha caído mal a los jugadores de la selección de Bolivia, que se enfrentarán este martes a Argentina por las eliminatorias de Brasil 2014.